Y continuamos con más de Explosión TV, hoy desde Lajas, desde Ángel Gabriel, el Dirty Home y en esta ocasión vamos para el segmento Motivate con Leslie, que nos va a estar hablando acerca de cómo darle amor a esos adultos mayores y qué mejor lugar que este, ¿verdad que sí, Leslie? Eso es así, France, un hogar donde se siente ese calor, ¿verdad?, hacia nuestros adultos mayores. Se dice que el amor es algo eterno, el aspecto puede cambiar, pero no la esencia. O sea, pueden pasar los años y cambiamos nuestro físico, ¿verdad?, la envolturita, pero lo que llevamos aquí dentro siempre debe permanecer. Y con nuestros adultos mayores es así. Pasa el tiempo y no nos damos cuenta de que nuestros padres van envejeciendo, ¿verdad? Pasa el tiempo y no nos damos cuenta que nosotros en algún momento vamos a pasar por ese puente, ¿verdad?, si vamos a tener esa dicha de cruzar allí y debemos fomentar ese amor, ese respeto, ese cariño. Incluso a los niños hay que inculcarle eso, hay que inculcarle que hay que respetar, hay que darle cariño, ya sea a los abuelos, ya sea un vecino, ya sea un conocido o no conocido. Eso es parte porque todo es como un boomerang. Lo que damos, lo que enseñamos, pues en algún momento nosotros podemos obtener también, ¿verdad?, ese fruto de eso que hemos dado. Es como unas etapas en la vida. Los adultos mayores nos pueden enseñar tantas cosas, podemos conversar con ellos y sacar tiempo, yo creo, es la mejor demostración de amor para ellos. Obviamente en su momento ya ellos tienen más tiempo que quizás nosotros que estamos en otras etapas de la vida, con mucho trabajo, compromiso. Pero yo pienso que sacar tiempo para compartir con ellos, para darles una llamada, para hacerles una visita, para salir aunque sea algo rápido, escuchar. Escucharlo, compartir sus anécdotas, su historia, el escuchar muchas veces qué le aqueja, qué sienten, que no se sientan aislados. Porque, y doy un ejemplo, algo muy personal, mi mamá dice, no me importa nada después que yo los tenga a ustedes. No me importa nada después que ustedes estén aquí con nosotros. Y eso es fundamental. Ellos se sienten llenos, se sienten plenos. Otra manera es, ¿verdad?, ellos tienen sus propios ya hábitos, tienen sus propias decisiones, sus opiniones. Tenemos que respetarlas, tenemos que valorarlas. ¿Qué podemos hacer? Pues ayudarle, darle otras alternativas, pero no permitir que ellos pierdan su identidad, su dignidad. Porque aún todavía, a cierta edad, todavía ellos están capacitados para tomar sus propias decisiones. A veces queremos imponerles nuestros propios criterios, ¿verdad?, porque estamos en otra época, tenemos tal vez menos edad, pero eso tampoco da motivo para crear un ambiente de violencia, de insultos, ¿no? Todo lo contrario, hay que respetarlo, verdaderamente hay que respetar a nuestros adultos mayores. Quizás evitar esos temas controversiales que pueden traer, ¿verdad?, esa diferencia de opiniones muy marcada. Y pues como tú bien lo dices, respetar, dar tiempo, compartir con ellos, escucharlos. Yo creo que es la mejor manera de demostrarles el amor y qué mejor que en este mes de febrero, un mes del amor y la amistad, que es un mes que obviamente debe ser todo el año. Pero particularmente en el mes de febrero es momento, ¿verdad?, para tener quizás algún detalle especial y demostrarles su amor. Los adultos mayores, ¿verdad?, son la piedra angular, ¿verdad?, de la familia, de una sociedad. Son esos maestros que cuentan la historia, la historia que muchas veces nosotros desconocemos y que hay veces que hay que conocer la historia para saber por qué. Inclusive la genética de la familia a veces dicen, no, tú te pareces A. Y uno dice, ay, por favor, y cuando viene a ver esas fotos se da cuenta que realmente te parecías A. Otra cosa adicional, ¿verdad?, es que tenemos que motivarlos. Motivarlos a que aprendan cosas nuevas. Eso le crea autoestima, le da el ánimo también para que ellos se sientan útiles. Tenemos que aún atemperarlo, como dirían, a la tecnología. Muchos de ellos también están capacitados para eso y no saben el beneficio que puede ser para ellos. ¿Verdad?, conozco personas, se sientan frente a una computadora, de ahí leen sus periódicos. Y no estoy hablando de una persona de 50 a 60 años, estoy hablando de personas de 70 y tanto. O sea, es que todavía ellos están dentro de, mientras se sientan funcionales, mientras se sientan saludables, mientras se sientan independientes, hay que dejarlos que se sientan útiles. Claro, muchos de ellos logran adaptarse, ¿verdad? Y la manera en la que nosotros podamos guiarlos para que puedan, ¿verdad?, adaptarse a las nuevas tecnologías. Eso también es otra manera de demostrar amor. Así es que usted, si tiene una persona adulto mayor en su familia, en su comunidad, amistades, demuéstrale su amor en todo momento. En todo momento y busque la manera de llegar a esa persona, especialmente a nuestros adultos mayores. Así es que, Lesslie, muchísimas gracias por ese tema. Gracias a ti, gracias. Y continuamos con más de Explosión TV.